hola chicos cómo están espero que estén bien el día de hoy y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo sobre arquea en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el evento especial del año y que estamos hablando el april first day como como oyeron ahora vamos a estar explicando qué es el april first day es un evento que pasa una vez al año y que solamente se puede acceder durante 24 horas o sea es muy especial este evento porque solamente tenés un tiempo de 24 horas y las canciones que arquea lanza con esa actualización especial de ese día el primero de abril son todas canciones que tenemos actualmente en arquea pero son corruptas o sea tienen modificaciones en lo que es el mapa el chart forma de acceder al evento es de forma gratuita solamente necesitas una cuenta de arquea necesitas tener la actualización de ese día y bueno es eso básicamente los métodos de desbloqueo son un poco diferentes a la primera vez no se preocupen está está no inicié sesión por eso es que está así pero la primera vez que se desbloquea la canción siempre tienen un método diferente paso a repasar los métodos de las primeras veces que pasaron la que aparecieron las primeras canciones algunas se bloquean con el botón word otra con unos corazones otra con un potencial otra eliminando el word y otro con algo de la dificultad y bueno así así se hacían las cositas actualmente no te sabría decir no me alcanza la imaginación para saber qué método de desbloqueo van a hacer para esta canción que se viene de seguro junto con las antiguas de los anteriores años así que es solamente falta esperar y ver que con que nos sorprende el arquea este es un evento que va a durar durante 24 horas y bueno eso no más con respecto a los métodos de bloqueo voy a estar subiendo vídeos de seguro y también voy a estar haciendo algún algún que otro directo vamos si quieren participar del directo estaré haciéndolo con discos así que porque o sea se unen a discos y bueno de ahí vamos a hacer vamos a estar despejando dudas el primero de abril acuérdense todo todo pasa el primero de abril vamos a estar despejando dudas sobre el método de desbloqueo sobre bueno todo básicamente todo todo todas sus dudas vamos a estar respondiendo ahí y bueno creo que eso es todo no no hay nada más para lo que se quieran desbloquear las canciones únicamente y esto lo quiero aclarar únicamente es solamente ese día durante 24 horas no existe ningún método para tenerlo permanente al menos no lo del evento lo del evento no se pueden obtener de forma permanente si bien hay canciones alternativas pero no son ese chart bueno eso quería aclarar y hay youtubers también quiero quiero aclarar esto hay youtubers que hacen también esto de que le juegan una broma hacen chart que parecen reales pero no lo son ya me ha pasado que hay jugadores que me preguntan que si este chart como se desbloqueaba y era un fanmade por así decirlo o algo creado por no por no por lo weirdo sino algo modificado un mod por así decirlo y nada solamente es eso un mod y bueno creo que es esto todo todo lo que tenía que hablar chicos los espero en las transmisiones en los vídeos y bueno no me preguntan por qué estoy así me levanté raro el día de hoy así que sin más que agregar yo soy taquel fernan y me despido bye bye y cuídense